Este año, con una iniciativa y declararlo, el año del servicio público, el año de atención ciudadana, estaré con los subprocuradores supervisando la atención, estaremos viendo cualquier queja, cualquier tema para atenderlo de una manera correcta y me parece que el mensaje es claro hacia el personal, que debe de entender esto como una vocación de servicio y como una misión. Estamos aquí pues en Tijuana, iniciando este tema que parece que además es de mucho interés, puesto que vamos a redoblar esfuerzos para atender a la ciudadanía. Hoy estamos en una visión de haber atacado los delitos de alto impacto y tenemos que reconocer que tenemos que esforzarnos en el tema de los robos. Hay variables económicas, la crisis y sin embargo tenemos que redoblarlo con operativos y también con el seguimiento de las denuncias. Parte de este programa es que haya una continuidad en el seguimiento de la denuncia y donde la gente se sienta no solamente que viene a presentar la denuncia, sino la continuidad de la misma. Gracias. 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 Gracias.